Desde hace un tiempecito, algunos medios de comunicación empezaron a decir que entre Geraldine Bazán y el actor Alejandro Nones había algo más que una relación de amistad y laboral. Y es que el día de hoy, en la reciente emisión del programa Con Permiso, se dio a conocer que al parecer Geraldine y Alejandro ya no esconden su amor. Ambos actores se dejaron ver súper acaramelados disfrutando al máximo. De uno de los conciertos de Río Roma en el Auditorio Nacional. Esto sucede después de que hace una semana en Miami se supiera que ambos estaban juntos y aunque en redes sociales no se dejaron ver, Federico Díaz, uno de los amigos de Geraldine, subió una foto donde ahí podíamos ver claramente a Alejandro junto a Geraldine. Esta parejita también acudió a uno de los conciertos de Coldplay en el Foro Solo en la Ciudad de México, justamente en ese concierto Gretel Valdés. Hizo que el rumor de esa relación se fuera al infinito y más allá, publicando una foto donde aparecen todos juntos. En el ámbito laboral, Alejandro Nones está más que bien. Pero en el plano sentimental, ahorita la gran noticia es que muchos medios aseguran que él sí tiene una relación con Geraldine Bazán. El actor venezolano aseguró que en la vida de los artistas no todo lo que brilla es oro, pero Alejandro aseguró que en ocasiones su vida es muy complicada. Con sus propias palabras, a través de una entrevista, él mencionó El rechazo es tu día a día, donde cualquier excusa es buena. A veces te dicen, no, está muy alto, no, está muy chaparro, no, lo estamos buscando más moreno, no, lo queremos más blanco. Las excusas son todas, y eso es lo que recibes todos los días de tu vida. Así mismo, acerca de su más reciente serie protagonizada en Netflix, Alejandro confesó que él no se esperaba, que este proyecto tuviese tanto éxito. Y es que justo Alejandro dijo que él esperaba, que fuese buena, pero no a tal magnitud. Alejandro confesó que él sabía perfectamente que estaba haciendo algo muy bueno para su carrera, pero que nunca llegó a pensar los niveles de audiencia que esta serie iba a tener. Además, el actor reconoció que durante tantos años de trabajo, él por fin está recogiendo los frutos de tanto esfuerzo. Él está esperando que en una carrera que no tiene nada de estabilidad, él en algún momento pueda cosechar aunque sea un poco de estabilidad. Obviamente en esta entrevista le cuestionaron acerca de Geraldine, pero el actor siempre se mantuvo muy hermético diciendo lo siguiente, Siempre las cosas personales han sido personales y jamás me has visto ni me verás hablar de nada de mi vida privada. Hoy venimos a hablar de quien hizo a Sara y estamos hablando de Corona de Lágrimas 2. Yo soy actor, de eso quiero hablar, porque no me gusta mandar otro mensaje. No me gusta que la gente se lleve otra cosa de mí. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.